De mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo, hasta la punta de los pies duele un poco la cabeza. ¡Las vacaciones llegaron ya! Bueno, para algunas personas. En esta ocasión Geraldine Bazin otra vez hizo las maletas y salió de viaje a uno de sus lugares favoritos. ¡Bienvenidos sean a Miami! Desde la Ciudad del Sol, esta fabulosa actriz compartió unos cuantos momentos súper divertidos en compañía de sus amigos, como sus salidas y sus comidas. Sin embargo, este viaje también tuvo un propósito, el cual Geraldine festejó con muchísima alegría. Después de tener la duda, pensarlo y por fin actuar, Geraldine Bazin ya se va a c***o en contra de la enfermedad mundial. Ella aprovechó su estancia en Florida para aplicarse este medicamento. Me está preguntando que cómo me fue con la c***o. Bueno, pues les voy a ser sumamente sincera. La verdad es que... Con una gigantesca sonrisa en el rostro, Geraldine Bazin afirmó, ¡Lo hice! Pero de la misma manera en la que Geraldine festejó este memorable evento, horas después reconoció que no todo había sido color de rosa, ya que la vacuna estaba haciendo algunos estragos en su cuerpo. A través de una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, la actriz se sinceró y mencionó que algo estaba mal con su cuerpo. Me duele mucho el brazo, me duele el cuello, el pelo, hasta la punta de los pies, me duele un poco la cabeza. Afortunadamente, para tranquilidad de Geraldine Bazin y de sus seguidores, los doctores que le aplicaron la vacuna le dijeron que estos síntomas serían normales, que todo lo que estaba sintiendo estaba dentro de lo normal. Por lo tanto, no impidieron que se fuera a la playa con su gran amigo del alma, Federico Díaz. Con una sonrisa aún más grande, Geraldine Bazin afirmó, ¡Nada que un día de playa no quite! Y me advirtieron que eso me podía pasar, me estoy tomando pues una pastillita un poco para el dolor por cada cierto tiempo. A través de diferentes medios de comunicación, al igual que en redes sociales, muchas celebridades nos han dado a conocer que ya se han vacunado en contra de la enfermedad mundial. La conductora Adamari López fue una de ellas. Ella de igual manera invitó a todos sus seguidores a que se vacunen. Otras estrellas del mundo del entretenimiento han seguido estos pasos, como por ejemplo Sofía Vergara Chayanne. Con la esperanza de que muy pronto podamos recuperar la vida que teníamos, antes de quedarnos en nuestra casa y no poder salir. Hasta este momento los países con mayor número de personas vacunadas son, en primer lugar, China, con casi 900 millones de habitantes ya vacunados. En segundo lugar, tenemos a Estados Unidos con 250 millones, mientras que en tercer lugar se encuentra India, con más de 150 millones de habitantes ya vacunados. A estos países le sigue en Reino Unido. Brasil, Alemania, Turquía, Francia, Italia e Indonesia. Los países que van por debajo de los 20 millones de habitantes ya vacunados están México, Rusia, España, Chile, Canadá y muchos más. Pero a ver, a ver, a ver, aquí hay que tener en cuenta el número total de habitantes que existen en ese país. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.